Esta vez en Bideshop tenemos un reloj LED con botón invisible Lo tenemos en estos distintos colores Actualmente manejamos 12 colores a elegir Ustedes pueden elegir el color que más gusten Como pueden ver todos tienen LED rojo Y todos funcionan exactamente igual Solo cambia el color Es muy fácil de configurar este reloj La tapa trasera es de plástico y el broche es de metal Es ajustable, ustedes pueden ajustarlo desde lo más pequeño hasta lo más grande Como pueden ver es muy fácil de utilizar Y bueno, ok, el botón lo tienen ustedes aquí Si ustedes le dan un clic Se pone la hora, si ustedes le dan otro clic les aparece el mes y el día Si ustedes le dan clic les aparecen los segundos Le dan otro clic y vuelven a la hora Para configurar la hora o cualquier otro parámetro Dejan presionado el botón Y van a configurar el día Vamos a poner que son las 5 pm Dejamos presionado Y que son las 5 con Vamos a dar clic Y vamos a poner con 5.44 Dejamos presionado Dejamos presionado Y ahora estos son los meses y estos son los días Vamos a poner que es Enero Dejamos presionado Y vamos a poner enero 14 Dejamos presionado Y son las 5.44 Un clic más Enero 14 Un clic más Y los segundos Como vieron es muy fácil de configurar este reloj Y todos funcionan exactamente igual Lo único que cambia es el color Tenemos disponibles todos los colores Entonces esperamos tu compra en Baesho Regálanos un like Ya que próximamente estaremos regalando productos Y también suscríbete a nuestro canal Espera el próximo producto Nos vemos a la próxima